Nació para todos y los animales no son la excepción. Los amantes de sus mascotas tienen preparados una pequeña sorpresa. Con los años se van adoptando nuevas tradiciones y una de ellas es brindarle un espacio en la mesa a nuestras mascotas quienes se convierten en parte de la familia. Los amantes de los animales, por ejemplo, han optado por compartir con sus compañeros de cuatro patas momentos inolvidables y uno de estos es la cena navideña para los peluditos. Bueno, Erick, coméntanos por qué es tan importante que podamos compartir con nuestras mascotas durante estas fiestas de fin de año principalmente y que ellos también se sientan consentidos. Muchas gracias, buenísimo. Pues ustedes saben todos de que una mascota se vuelve parte de la familia y al menos yo con mis perritos los veo como mis hijos, así que estoy seguro que para todos también es bien importante que los hagamos parte de todas estas fiestas de Navidad y que se sientan cómodos y felices en estas fiestas también. Y es que dentro de estas actividades navideñas también hay productos especiales para la cena de Navidad. Cuéntenos un poco de... Hola, ¿cómo estás? Mira, tenemos un regalo súper especial para todos los perritos. Tenemos, le pueden encontrar la canasta que viene incluida, la mantequilla de maní, que es de pumpkin, tenemos el huesito, que es del juguete, tenemos tres tweets, que son de hígado de res, de pollo, orejas de cerdo. Todos nuestros productos son 100% naturales y estos vienen deshidratados. Entonces tenemos opciones para todos los perritos. La cena también, tenemos la cena que es de pavo. La voy a mostrar. Tenemos tres opciones. Esta es la principal para diciembre, que es la de pavo. Y las otras opciones son las de cordero y de res. ¿Cómo pueden los dueños preparar esta cena para que ellos puedan deshidratar? La idea de esta comida natural, nosotros tenemos una comida 100% natural, raw food. La idea es que se la den 100% cruda, pero como sabemos que hay unos perritos que son algo melindrositos, entonces lo que podemos hacer es calentárselas un poquito en una sartén para que tengan otra opción y les dé mejor sabor. Y es que dentro de estas opciones de cena navideña para nuestras mascotas está la mantequilla de maní para ellos. ¿Cómo se puede servir y de qué manera la disfrutan ellos? La mantequilla de maní, que es de Petlicious, la podemos servir de varias maneras. Ahorita que es época navideña, se la podemos untar a la manzana verde o a la manzana roja. Les encanta, la verdad. Es 100% natural, tiene omegas y los están nutriendo al mismo tiempo que se la están disfrutando. Y por si fuera poco, también existe una opción de postre, nada más y nada menos que helado de frutas con muchos nutrientes. Tenemos después de la cena, tenemos también la opción de sus heladitos, son en forma de huella, son de sabor natural, son helados de fruta natural con probióticos y endulzados 100% natural. La idea de darle comida natural a nuestros perritos es que van a comer sano, al igual que nosotros los humanos, necesitamos comer totalmente sano para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, tengan una mayor longevidad y puedan tener, o podamos tener nuestras mascotas durante mucho más tiempo, que es lo que todos queremos. Así es que ya conoce una opción deliciosa para consentir a las mascotas de la casa en estas fiestas de fin de año, para que ellos también puedan disfrutar de una cena navideña. Si desea adquirir alguno de estos productos, puede buscarlos en Facebook como arroba Petlicious GT. De parte de Eric Cruz, Hotel and Acre y Petlicious, te deseamos una feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal!